Kerry exige que la aviación siria deje de sobrevolar zonas estratégicas controladas por la oposición para restablecer el alto el fuego. El secretario de Estado John Kerry exigió a Rusia y a Siria que reconozcan su responsabilidad en el ataque del lunes pasado contra un convoy humanitario al oeste de Alepo. Este ataque ha sido un duro golpe a nuestros esfuerzos por lograr la paz en Siria y hace que se genere una duda sobre si Rusia y el régimen de Al-Assad pueden o quieren cumplir con las obligaciones adoptadas en Ginebra. Los representantes ruso y estadounidense cruzaron acusaciones en el Consejo de Seguridad de la ONU. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, culpó a Estados Unidos de violar el alto el fuego. Una clara violación del cese de hostilidades fueron los bombardeos de la coalición del 16 de septiembre contra las posiciones del gobierno sirio en Deir el Sur. E inmediatamente después de estos bombardeos, los islamistas empezaron sus ataques contra las fuerzas del gobierno. El enfrentamiento en la ONU coincide con las nuevas operaciones militares rusas sobre el terreno. Tan solo en el último mes, 3.000 soldados rusos han llegado a Siria. Yo quiero enfatizar esto. Y enfatizar esto. Los después術eros rusos han llegaron a Dios.